¡Vuela con nosotros en el Festival Internacional del Globo! Inscríbete como tripulante y no te pierdas de esta gran aventura. Solo necesitas reunir un equipo de tres personas mayores de edad, hablar inglés y contar con una camioneta pick-up. Llama ya al 211-5355 o escríbenos a tripulaciones arroba vivefic.mx. Tenemos cupo limitado, no te quedes fuera.